Muchísimas gracias Gaby, y es que aquí en la primera de la TV vamos a tomar contacto directo con una productora, conductora de televisión, influencia, además una mujer que viaja por el mundo haciendo inspiración de motivación. Qué placer Martina tenerte hoy en vivo y en directo, y estamos súper contentos porque tú andas viajando por todo el mundo con un trabajo que te apasiona. Gracias, gracias. Sí, estoy viajando bastante en mi vida, pero nunca venía aquí día a Bolivia, me gustaría venir hoy día. Bueno, estás cordialmente invitada para visitar cada uno de estos lugares turísticos, que sé que tú has viajado desde la China, has estado en Ecuador, en América Latina, has estado en Chile también, y qué fue lo que te apasionó llevarte a este tipo de trabajo, porque además eres periodista alemana, has trabajado para cadenas muy importantes. Sí, sí, he trabajado por RTL, SAT1, POSIM, ARD, pero que es mi pasión, es viajar, conocer el mundo, conocer la gente, y por eso fundió mi propia compañía para producir documentales, y con estos documentales he viajado casi por todo el mundo, pero no a Bolivia, Bolivia quiero. Está pendiente. ¿Cómo conociste al presidente, más bien al príncipe de Mónaco? Sí, el príncipe Albert es conocido de invitar a modelos como Claudia Schiffa en su propio barco, pero en mi caso estaba un poco diferente. He producido Martina Late Night en Mallorca con el tema de Navigator's Heritage, y teníamos una ceremonia por el abuelo de Albert, de Prince Albert I, pues teníamos una ceremonia por Prince Albert I, y yo fui la única mujer que podría estar en este barco con los marineros, pues los marineros estaban vestidos en blanco y yo tenía un poco de albaricoque porque no podría ponerme rojo. Pienso que tenemos un poco de imagen de esta situación y soy un punto, punto, punto pequeño, pero punto pequeño de albaricoque. Qué bien, has estado en Hollywood, inclusive te has alojado en las casas de los actores. ¿Cómo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, como sabéis, me gusta viajar muchísimo y venía el momento cuando los hoteles, los alojamientos, los Airbnbs en los Estados Unidos y especialmente en Hollywood, estaban súper caras y no podría financiar esto, pero teníamos un evento de alfombra roja en Colonia. Y venía con mi cámara y pregunté a los conocidos si puedo dormir en su casa porque quiero venir a los Estados Unidos. Ya he comprado los vuelos, pero no podría pagar por el hotel y así hablé con Danielle Rhodes de Weather Girls. Ella es conocido por esta canción, It's Raining Man, Hallelujah, o Klaus Mayner de Los Scorpions. Conocimos de Follow the Muscua, Down to Gorky Far, Listening to the Wind of Change. Y también George Hammond, quien conocimos de Doc Hollywood y de Pat, el padrino. Pero he preguntado y todos han dicho, sí, claro, puedes venir y después venía Corona. Me bien, has conocido mucha gente famosa. Estuviste en Haití, ahí tuviste un episodio que te asustó muchísimo. ¿Qué pasó cuando acompañaste a este suizo que era un benefactor? Sí, un benefactor millonario de Suiza me ha preguntado si yo puedo hacer cámara, porque hago cámara también, en su propia cosa de beneficio en Haití. Y estaba, yo me gustan las aventuras. Cuando alguien me dice, vale, venga con tu cámara y vamos junto a Haití, yo digo, sí, claro, quiero hacer esto, es pasión, quiero hacer esto. Y cuando fuimos a Haití, empezamos en la República Dominicana, hemos comprado bastantes cosas en un supermercado y veníamos con un autobús desde la República Dominicana a Haití. Y cuando entras a Haití, las calles son súper malas, el país es súper, es muy sucio, hay mucho plástico en todos los lugares, hay muchos animales en todos los lugares. Y nosotros veníamos con un autobús lleno, lleno de comida y cuando vienes a Haití no puedes comprar normal tus cosas en un supermercado porque se tienen barreras a veces, porque se luchan, se luchan contra sus compañeros por comida. Y cuando nosotros estuvimos allí, he visto situaciones que se han rompido bolsas de arroz o de polvo de leche porque se tenían tanto hambre. Guau, y eso sí, entiendo que el jefe de tribu agarró un cuchillo y se defendía para que no le quiten el alimento, yo creo que eso te asustó muchísimo Martina, de verdad, gracias por este contacto y esperamos que estés en Bolivia, estás cordialmente invitada a conocer todos nuestros parajes, así que te estaremos esperando aquí en el corazón de Sudamérica. Ah, gracias, gracias. Pues quizás puedo preguntar si puedo dormir en tu casa. Claro que sí, cordialmente tienes ya todos los pedazos acá en Bolivia, te estaremos esperando. Gracias. Va a pasar lo de Haití, así que no te preocupes, ningún jefe de tribu va a agarrar el cuchillo y va a sostener el alimento para que no se lo quiten, tranquilo, aquí es un país pacífico, así que te estaremos esperando y será hasta una pronta ocasión. Ahora sí, nos vamos con unos consejitos súper importantes. ¡Gracias! ¡Gracias!